Es tu nombre, un timbre de orgullo, la decisión de la obreza y honor. Siempre hay nadie, siempre hay un día, tu bandera, muy largo estará. San Martín y los Unidos por siempre, en la mañana, en la funda visión. ¿Estás viendo la transmisión? San Martín y los Unidos por siempre, en la funda visión. San Martín y los Unidos por siempre, en la funda visión. Muchas gracias Perú, muchas gracias ciudadanos, muchas gracias universitarios, muchísimas gracias, San Marcos está en su corazón. ¡Viva la vida, por la paz! ¡Tengan la violencia, paz! ¡Viva la violencia, paz! ¡Viva la violencia, paz! ¡Que la violencia, paz! ¡Viva la violencia, paz! ¡Viva la violencia, paz! ¡Tengan la violencia, paz! ¡El terrorismo nunca más! ¡Uno, dos y tres! ¡Es bajo el pobre! ¡Uno, dos y tres! ¡Gracias por ver el video! Adelante San Marcos Glorioso, Adelante San Marcos Glorioso, tradición de nobleza y honor, San Marquinos unidos por siempre, San Marquinos unidos por la paz. ¡Levantemos muy alto la frente convencidos de nuestro valor! ¡Adelante San Marcos! ¡Viva 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 San Marcos! ¡Suscríbete al canal!